MADEDERÍA LA ESPERANCE Sí, consulta a solo 100 pesos Llama ya Venga ¿No estás harto de tu compañía celular? Ya viste cuánto pagas por un giga Presentamos para nuestros clientes EasyMovil Nuestro nuevo servicio de telefonía celular Con datos, telefonía y SMS Y limitados por solo 250 pesos al mes Con una red confiable y la mayor cobertura Esto no es una promoción Este es el nuevo EasyMovil Ven a El Florido y sorpréndete Con las ofertas de verano Plátano portalimón 15.90 el kilo Galletas emperador Variedad 7.90 Bolillo 2.90 la pieza ¡Qué barato! En Tacos Walter Contamos con las medidas de seguridad Para que sigas disfrutando de nuestro exquisito menú En nuestro restaurante También puedes ordenar tu platillo favorito para llevar Y recogerlo en nuestro excelente servicio de Drive-Thru Teléfono 664-378-5283 664-378-5283 Contamos con tacos, caldos, tostadas, aguachiles, botanas y más Los mejores mariscos están aquí Tacos Walter Avenida Paseo de los Héroes Número 13.051 Colonia 20 de Noviembre Que nadie te impida Deleitarte con el sabor de tacos Walter ¡Te esperamos! Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas tardes Bienvenidos Estamos en CNR Tecate Muchísimas gracias por estar con nosotros A través de la frecuencia Y a través de la señal De CNR En el canal setenta y tres Recuerde que estamos para ustedes En todo el estado A través de esta señal del canal Easy Televisión También en el canal sesenta y seis punto tres En la ciudad de Mexicali, Baja California En Yuma, en Imperial Valley Y en Calexico Muchísimas gracias CNR TV Noticias Y CNR Tecate Con noticias exclusivamente De y para el pueblo mágico Bueno Vamos a comenzar Recordará usted que esta pandemia nos trae Como decimos los mexicanos Nos trae cocidos Nos trae juidos Nos trae con el pendiente Y hay muchas cosas Hay muchas cosas que ha desestabilizado Esta pandemia En el país Pues bueno Resulta ser Que esta pandemia No solamente le ha pegado a las personas que están trabajando También le está pegando A los orfanatos Por alguna razón La federación El municipio Los ha abandonado Los ha dejado A su suerte ¿No me cree? Bueno Vamos a pasarle una información a usted Va a ver una fotografía En su pantalla en este momento Esa fotografía Es de un lugar Que se llama Rancho El Milagro ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con Rancho El Milagro? Rancho El Milagro es una institución Que atiende a niños Y niñas Aquí en el municipio de Tecate Concretamente en el poblado De Valle de las Palmas Es Como le conocemos Un orfanato Una casa hogar Esta casa hogar Ha sido Autosustentable Y ha sido patrocinada Por Personas Iglesias Cristianas De Estados Unidos Por algunas organizaciones Locales En este momento Se ha quedado Sin apoyo Y es por ello Que su director Y el personal Que elabora Le está pidiendo A usted apoyo Todo lo anterior Bueno fue a través de Fue canalizado Y va a ser canalizado A través de Fundación Basmont Asociación Civil Vamos a leerle El siguiente post Muy buenas tardes Solicitamos el apoyo De la comunidad tecatense Para poder reunir Comida y productos De primera necesidad Para casa hogar Rancho El Milagro En Tecate La cual Bueno se acercó A la fundación En búsqueda de ayuda Debido a que Su principal forma De solvencia Es a base de donaciones De visitantes Que acudían Semana a semana Con los pequeños Al día de hoy Se encuentran En una situación Extremadamente angustiante Debido a que Por el tema Del COVID-19 Como ustedes sabrán Pues no se pueden Realizar este tipo De recorridos Y las visitas Principalmente Pues eran de Estados Unidos Los visitantes Pagaban O traían Comida Traían alimentos Y artículos De primera necesidad Para estos niños Actualmente La casa hogar Cuenta con 10 bebés En el área De cuneros Que van desde Los 5 días Hasta Los 2 años De De nacidos También cuenta Con niños Desde los 3 Hasta los 17 años Que requieren De urgencia Fórmula para bebé En etapa 1 O en adelante Pañales De recién nacido A la talla 6 Toallas Húmedas Productos de higiene Especiales Para bebés Despensa De cualquier tipo Para la otra Área infantil Lácteos Galletas Cereales Enlatados Frutas O verduras Además de embutidos Productos de higiene Para el hogar En fin Quiero decirles Que la casa hogar Ustedes Ya Vamos a retirar La fotografía De los pequeños Bueno la casa hogar También Recibe ropa Recibe zapatos Juguetes En buen estado Limpios Desinfectados Previamente Gracias Rubén Y pues bueno Le comentamos Que Hay mucha gente Que ha estado ¿Por qué comentamos esto? Aparte de solicitar El apoyo Para esta casa hogar Que como Varias Imaginamos Necesitan apoyo Pues bueno Le mencionamos esto Porque Mucha gente De buen corazón Ha buscado Acudir a la casa hogar Sin embargo Como es evidente Como se ha señalado En repetidas ocasiones Durante esta transmisión No se puede Es por ello Que la casa hogar Ha pedido El apoyo A Fundación Basmont Y a los medios De comunicación Para que difundamos Sus necesidades Y ustedes puedan Comunicarse A los teléfonos Anote usted Que está en casa 665-108-0035 O 665-392-0649 O bien 665-108-2947 A cualquiera De estos tres números Que son de los centros De acopio Autorizados Por Fundación Basmont Y por Rancho El Milagro Todo lo que ahí llegue Va a ser contabilizado Y entregado El próximo miércoles A la casa hogar Todo se va a desinfectar Antes de entregarse Y pues obviamente Todo se va a entregar A la puerta De la casa hogar Es decir A la reja de entrada Que es Para que puedan ellos Pues bueno Desinfectarlo Y los niños Principalmente Los recién nacidos No corran Ningún riesgo Dicho esto Le comentamos Si usted planeaba O planea donar Pues puede comunicarse Esos números telefónicos No se les va a permitir La visita No se les va a permitir La entrada Por cuestiones De seguridad De los infantes Si ustedes llegan A las puertas De Rancho El Milagro Ok Por su atención Gracias Ahora sí Que quiero comentarle Hablando de niños Y niñas Y de beneficios Pues bueno Los vecinos De la colonia Santanita Recibirán Recibieron Perdón Este Productos Usted recordará Insumos Para la construcción Recibieron Cemento Además de todo esto Ladrillos Y pues algunas latas De pintura Siete litros De pintura verde Lo anterior Fue donado Por La Secretaría De integración Y bienestar social Del estado En Tecate Conocida por todos nosotros Por sus siglas Como Cipso Va usted a ver las imágenes En un momento más Para qué se llevó esto Bueno Este parque Ha sido bautizado Por los locales Por la gente que vive ahí Como parque Las ranas Y Como parte icónica E identificativa De este lugar Pues bueno Se está realizando La escultura Tomando como modelo Una piedra Se está realizando La escultura De unas ranas Que le van a dar Nombre E identidad A este espacio Ahí en la colonia Santanita Víctor Villa Y los vecinos Se están dando A la tarea De darle forma Con cemento Y Y material De construcción A estas ranas Para que los jóvenes De la colonia Santanita Puedan disfrutarlas Y pues bueno Obviamente Pues se están haciendo Evidente Que los recursos Si se están utilizando Como deben de ser Por los vecinos De la colonia Santanita Hablando de la CIPSO Muchísimas gracias Hablando de CIPSO Se va a llevar a cabo Un evento El día de mañana Va a haber un arranque De obra De pavimentación Y apoyos Con ayudas diversas Por parte de la Secretaría De integración Y bienestar social Lo anterior En la colonia Rincón Tecate Los vecinos Pues ya saben Que es ¿Por qué le comento Esto? Pues bueno Fíjense que Ahí se va a presentar Ya en sociedad Ya A la licenciada Alma Arellana Secretaria de CIPSO Bueno Va a acompañarlos La secretaria Alma Arellana Secretaria de CIPSO A quien vamos Con quien vamos A tratar algunos temas Bastante interesantes Que tienen que ver Con esta dependencia Precisamente Y los destinos Aquí en Tecate También Estará Elizabeth Romero Que es la cabeza Aquí en la ciudad De Tecate Y pues bueno Lo interesante Es que se va A pavimentar Pues esta calle Que es Muy necesaria Para la ciudad Para los integrantes De esta colonia Recordemos Que había un programa Hace mucho tiempo Que se organizó Con el Vandam Y este programa Era para Evitar la contaminación Aérea Y la contaminación De nuestro aire Por medio del polvo Reducir las infecciones Y demás cosas Pues bueno En vista En vista de mantener Espacios Libres De todas estas circunstancias Es que se va A terminar La pavimentación De esta calle En la colonia Rincón Tecate El día El día de mañana Pues ya será El arranque oficial De obra Y como este Hay otras calles Que la Secretaría De Integración Y Bienestar Social Del estado Pues bueno Va a empezar A intervenir A falta de pan Tortillas Dicen en mi rancho Si no lo está haciendo El ayuntamiento Pues lo hace La Secretaría De Integración Y Bienestar Social Del estado Comandada Por Lizy Romero O Elizabeth Romero Y pues bueno Vamos a ver En qué termina Todo esto Vamos a una pausa Comercial Y regresamos Con más Aquí en CNR Noticias Tenemos el asunto Del síndico procurador Está muy candente Eso Y está muy delicado El síndico A lo que nos comenta Gente cercana a él Y también Pues bueno Ya hubo un posicionamiento Oficial Por parte de La sindicatura Aquí en En la ciudad de Tecate Además de todo esto Denuncian Mal estado En los baños Al interior Del Palacio Municipal Pausa comercial Regresamos Cansado de comer lo mismo Toda la cuarentena Ven a Rex Pizza En Avenida Juárez Zona Centro Número 414 Contamos con Con amplias instalaciones Cumple con nuestras medidas sanitarias Para ingresar al local Gel sanitizante Tapete Y además Recuerda que te tomaremos La temperatura Nuestro comedor Está al 30% De su capacidad Contamos Con servicio Para llevar 665-121-2570 Disfruta de nuestras Deliciosas ensaladas Bebidas refrescantes Y nuestra exquisita pizza Te esperamos En Zona Centro Rex Pizza ¿Quieres darle la vuelta al mundo? Nosotros te llevamos Nosotros te llevamos En Viajes Génesis Contamos con todo lo que necesitas Para viajar Paquetes turísticos Tours Vuelos nacionales E internacionales Pasaporte mexicano Americano E impresión E impresión de actas De nacimiento No te quedes sin conocer La belleza De las playas mexicanas Este verano O de conocer Las tradiciones De los bellos pueblos mágicos Vive México Con Viajes Génesis Visítanos En nuestras 5 sucursales En Tijuana O comunícate con nosotros En los teléfonos Que aparecen en pantalla Para cotización De tu próximo viaje También Encuéntranos en Facebook Como Viajes Génesis Para que no te pierdas Nuestras increíbles ofertas ¿Qué esperas? En Viajes Génesis Viajas porque viajas Ven a El Florido Y sorpréndete Con las ofertas de verano Azúcar del Rancho del Tío 19.90 Frijol Pinto del Rancho del Tío 29.90 Pechuga de pollo sin hueso 59.90 el kilo ¡Qué barato! ¿Ya viste lo complejo Que son los planes y promociones Que ofrecen las otras compañías celulares? En Easy Solo para nuestros clientes Tenemos un solo plan Easy Móvil El plan que por solo 250 pesos al mes Da datos, llamadas Y SMS ilimitados Así de fácil Esto no es una promoción Esto es el nuevo Easy Móvil Vive la nueva normalidad Sí, la nueva normalidad Una visión sana Visual Corporativo Cardón Atiende tus ojos con la más alta tecnología Aprovecha durante julio Consulta a solo 100 pesos Sí, consulta a solo 100 pesos Llama ya Visual Corporativo Cardón Especializca en cirugía de retina y vidrio Ven a El Florido Y sorpréndete Con las ofertas de verano Pierna y muslo de pollo 16.90 el kilo Costilla de res 39.90 el kilo Super pan blanco pimbo 29.90 ¡Qué barato! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Bienvenidos de nueva cuenta CNR Tecate Quiero decirles que Nos llegó esta información Hace un momento Pero la estábamos corroborando Resulta ser Que Pues bueno Hace 23 minutos Se volteó un carro Por La calle Libertad Pasando la primero de mayo Esto Aquí en Tecate Es lo que nos comentan Muchísimas gracias Estamos esperando por ahí Que la autoridad municipal También nos pase esa información ¿Por qué? Porque nosotros Pues ya estamos en programa ¿No? De lo contrario Nos vamos tendidos como bandidos Sobre ella Y otra de las cosas Que no pudimos ir nosotros a cubrir Porque Estábamos Este Atendiendo Estamos atendiendo Los mensajes de las personas Que nos están enviando Una información En este preciso momento Resulta ser Que hubo un incendio En la Plaza Cuchumá Plaza Cuchumá Es la que está A la salida De De la ciudad de Tecate Rumbo a Tijuana Donde se encuentran Las oficinas De nuestros compañeros De PSN Radio Pues bueno Parece ser que Hubo un incendio En aquel lugar Estamos esperando La confirmación No por parte De Bomberos Y Protección Civil Porque nunca nos manda Nada el director Este Parece que A veces no trabaja Pero la gente Ya nos envió Desde Colinas Del Cuchumá Nos envían Esta postal Esta fotografía En la cual Se ve el humo negro Se ve Pues una situación Bastante preocupante En este momento Y Pues bueno La verdad es que Es triste Vamos a Averiguar Si ya acudieron Bomberos Para poder Para poder Apagar Este incendio O si es que Sigue adelante Otra cosa Que le queríamos Comentar Muchísimas gracias A quienes nos mandaron Esta información Es que mire Hemos señalado Muchas veces Muchas veces Que hay incapacidad Por parte De La administración Actual Aquí en Tecata Mi familia Es del sur De México Y allá Hay un dicho O una costumbre Cuando tú Entras al baño De una casa Conoces mucho De las costumbres De una familia De una persona Me gustaría Si es que usted puede Ingresara O intentara Ingresar A los baños Del ayuntamiento De la ciudad De Tecate No a los que están Por el parque Que esos están Magníficamente cuidados Por nuestros amigos Este Por nuestros amigos Por la señora Maggie Para allá Este Que ellos se encargan Esos baños No Esos baños Los donó El club De leones Los remodeló Y están al cuidado De una De una familia De unas personas Que se mantienen De eso Y que los mantienen En un excelente estado Los mantienen dignos Estoy hablando De los baños Que están A un costado De la pagaduría En el ayuntamiento De la ciudad De Tecate Quienes trabajan En el municipio Ya saben A qué baños Me refiero Esos baños Son Una desdicha Es una desgracia Antes de salir Nereida Fuentes González Los rehabilitó Estamos hablando Del mes de septiembre Más o menos Los rehabilitaron Les pusieron Puertas nuevas Les pusieron Sanitarios nuevos Y los dejaron Trabajando Están por ahí Las fotografías De archivo Pero ahora Cuando estábamos Realizando un reportaje Resulta ser Que de acuerdo Con lo que comenta La ciudadanía La señora Que fue y puso Su denuncia En sindicatura Los baños Del ayuntamiento Están hechos Un asco Vamos a escuchar A la señora Mildred Y la verdad Su indignación Hace Que se ponga Uno a pensar En qué Se están gastando Nuestros impuestos Usted acerca De Pues que vino A hacer Una Esta ¿Por qué fue? Mira aquí Tengo mi queja Ajá Estoy haciendo Un trámite En la oficina De registro civil Y dentro Tuve la necesidad De ir al baño Los baños Están En un estado Deplorable Lamentable Triste Que los ciudadanos No tengamos El derecho De un lugar Digno Cuando menos Ir a hacer Nuestra necesidad Ya no te digo Que las instalaciones Las pinte Que tengan Que nos reciban Con unas instalaciones Dignas también Pero cuando menos El baño Las mujeres Los hombres Hay gente Que tiene necesidad Están enfermos O algo Y necesitan Un lugar Donde Hacer sus necesidades Esto es al interior Del palacio municipal En los baños En los baños Que están dentro De palacio municipal Muy bien De las mujeres Fui a ver Entre las mujeres Es imposible Que un ser humano Pueda recibir ese trato Y que no tengamos La dignidad O sea Que no nos den La dignidad De tener un baño Un baño Que necesitamos Necesitamos ¿Podría describirnos Usted del estado En que estaba El baño No había agua No había agua Había una pileta Así Para lavarte las manos Así grande Es muy sucia No había agua No tenía agua Y los baños Un baño No tenía La taza No estaba la taza En un baño En el otro baño Las puertas De hierro Todas No te puedes imaginar Todo sucio Manchado El roto La base Del baño Rota O sea Es lleno de papeles No, no No estaba Una cosa triste O sea No puedes Tienes que Hacer De tripas Corazón Para poder Decir Ay Por necesidad Tengo que hacer El baño Y la puerta No cierra Una cosa tan pequeña Imagínese usted No poder Ni siquiera Hacer sus necesidades Más básicas Pues bueno No le digo Imagínese Porque ni siquiera Satisface Nuestras necesidades Más básicas Como población ¿Cuántos meses? ¿Cuántas semanas Tiene que no pasan Por su calle A recoger la basura? Es lo mismo Que limpiar un baño Imagínese Una administración Pública Que no puede Mantener limpios Y funcionales Ni siquiera Los baños Que utiliza La gente Que trabaja Ahí Yo me pongo A pensar ¿Qué hará La gente Del ayuntamiento? ¿Qué harán Los que trabajan Por ahí En oficinas? Una de dos O hay baños Dentro de cada oficina O salen Y pagan Cinco pesos A la señora Que los mantiene Bien limpios Bien Bien mal Que los mantiene Bien Qué cosas ¿No? Nos habla Eso Podrá decir usted Que estamos exagerando Pero eso habla De la despreocupación Que hay Estábamos allá En esa parte Del municipio Porque estábamos Revisando El tema Del síndico Procurador Aquí hay dos temas Que nos preocupan Con el síndico Procurador Una Que Está muy grave De salud Y no se ha cerrado Ni se ha desinfectado El ayuntamiento O al menos No nos han presentado Pruebas De que eso Se ha realizado Nos mandaron Un posicionamiento Muy escueto La gente De comunicación Social Se lo voy a leer Al pie Lo que dice Este comunicado Porque Usted merece saberlo Usted en casa Dice lo siguiente Al pie O sea Como bien escrito Pues Tecate Baja California A seis De agosto De dos mil veinte Ante los hechos recientes La sindicatura municipal Comunica A la opinión pública Lo siguiente Punto número uno Sobre la salud Del síndico municipal Gonzalo Higuera Bojorges Esta dependencia Quiere informar Que de acuerdo A un parte médico Ha sido diagnosticado Con una neumonía Atípica Con alta probabilidad De COVID-19 Punto número dos Este parte médico Es el resultado De una Texto Tomografía axial Computarizada Realizada en el laboratorio Y médica De la ciudad De Tecate Punto número tres El síndico Se encuentra estable En su domicilio Y recibe oxigenoterapia Además de tener Un monitoreo constante Por parte de su médico Cuatro A raíz de este diagnóstico Se ha reforzado La sanitización En sindicatura municipal Se ha llevado a cabo La nebulización Dentro de las instalaciones Además de vigilar El estado de salud De quienes colaboran En la dependencia Punto número cinco Hacemos un llamado A la ciudadanía A acudir con tranquilidad A realizar los trámites Necesarios en sindicatura Municipal Esto Con protocolos Establecidos Por las autoridades De salud Reiteramos a la ciudadanía La invitación A tratar de quedarse En casa Y salir cuando sea Extremadamente necesario Además de tomar Las precauciones Ante la pandemia Mundial Así se minimiza Porque no nos anexaron Ninguna prueba De fotografía O video En la cual Se les está tomando Muestras Pero no muestras De una radiografía O una termografía Muestras de cultivo Una prueba De verdad Para el COVID-19 No hay Esas las realizan Gratis Por si no sabía El ayuntamiento Las realizan Gratis Acá En la clínica De fiebre Bajo sospecha De COVID O sea Puede acudir Y le realizan La prueba De una manera Muy rápida ¿Por qué? Por su seguridad Pero bueno El ayuntamiento Como no quiere nada No quiere nada Que huele al estado Pues por eso No ha hablado Con los encargados De la clínica Las encargadas De la clínica De fiebre Y pues no han podido Hacer ese trámite Tan sencillo Que es generar Una solicitud Para todos los empleados De la sindicatura Para que Después de una semana O dos De haber estado expuestos Al virus Puedan realizarse Esta prueba Contra el COVID-19 ¿Qué están esperando? ¿Que al igual que en el DIF La paguen los empleados Y las empleadas? ¿O que alguien se muera En sindicatura? Ah, pero como ya les dieron Diagnóstico de neumonía Típica Al Van a decir No, fue una neumonía Típica No sabemos Qué es lo que Está pensando El municipio La verdad Quieren tapar el sol Con un dedo Otra vez Esperemos que no Pero si al síndico Llega a quedar indispuesto Es decir Que no pueda Rejercer sus labores Por una complicación De salud Adivine usted Quién es el Quién es el suplente De acuerdo con la plantilla Del síndico procurador Bueno Es el señor Raúl Núñez Quién funge Quién tiene la función De secretario Del municipio El secretario municipal Gente de confianza De Zulema Adams Quedaría Al frente De la sindicatura Si llega Raúl Gente de confianza De la alcaldesa Que es su asesor Desde que era Regidora ¿Qué creen Que va a pasar Con las investigaciones? ¿La seguirá adelante? ¿Se desestimarán Por parte De la sindicatura? No lo sabemos Pero es algo Que tampoco Queremos averiguar Entonces Será un conflicto De intereses Es un claro Conflicto De intereses Con el solo hecho De que Quien ahora está Como secretario Del ayuntamiento Este siquiera Como suplente Del síndico Procurador En la ciudad De Tecate Parte de las movidas De la cuarta Transformación Del Perdón Yo iba a decir La cuarta transformación Del PRI No La cuarta transformación Del país Disculpenme usted Reabren la alberca De Lufresio Santana Bravo En medio De una contingencia Sanitaria Mi amigo Fernando Tiene esta Desatinada Y si lo digo Desatinada Idea Reabrir La alberca De Lufresio Santana Que sería Un foco De infección Porque El virus En agua Clorada Vive alrededor De entre Cuatro y cinco horas El coronavirus Si no saben En el INJUVET Si no investigaron Se lo decimos En el INDET Perdón Si en el INDET No saben En el Instituto Municipal Del Deporte Me trabo De la impotencia Perdón Si no investigaron Si no hicieron la tarea Aquí se las dejo Y gratis Mi estimado Fernando El virus vive Entre Tres y cuatro horas En agua con cloro Por la Por las porciones De cloro Que esta tiene Además Se contagia Por fluidos Y entra Por los ojos Nariz O boca Cuando uno Nada Creo que El agua Se puede Llegar a meter Por la nariz O los niños Pueden llegar Por las orejas O los niños Pueden llegar A ingerir A veces Agua De manera Accidental En el agua No existe La sana Distancia En el agua Todo flota Y se revuelve No quisieron Le fueron a cerrar Al señor Ibañez Fueron a cerrar En Rancho Ojai Fueron a cerrar En que otras En Tanamá Estaban cumpliendo Con los protocolos Internacionales Tuvo que venir La COEPRIS Para avalarlos De que si Estaban ellos Con sus medidas De seguridad Mejores que las Del ayuntamiento ¿Qué pasó? Pues ¿Dónde está La congruencia? ¿Dónde está El cuidado De la ciudadanía? ¿Qué andamos Pidiéndole al ayuntamiento? ¿Verdad? Si es cierto Que en lo del cuidado De la ciudadanía De las medidas De seguridad Si no pueden Limpiar los baños De sus propias oficinas Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros Quédense Con nuestros compañeros Que tienen mucha Más información Durante la última Media hora De este noticiero Estatal Yo soy Tashiro Malekium Y recuerde que aquí El periodismo Es de verdad No es nada Muy buenas noches Hasta la próxima Tienes llamadas Tienes llamadas ilimitadas En tu celular Si eres cliente de Easy Puedes tener Easy Móvil Con llamadas ilimitadas A teléfonos fijos Y celulares En Canadá Estados Unidos México América y Europa Y lo mejor Datos ilimitados Con una red confiable Con la mayor cobertura Por solo 250 pesos Esto no es una promoción Esto es el nuevo Easy Móvil Ante la contingencia Que vivimos Sobre el COVID-19 Este mes de junio y julio Cero multas Cero Vieja Tengo hambre Dame algo de comer Con unas tortillas calientitas Que bueno que llegaste vieja O sea te digo algo de comer Aquí tienes Las tortillas calientitas Como te gustan Mi amor Vieja Estas tortillas Están muy malas ¿Dónde las compraste pues? Pues a un señor ¿Qué iba pasando? Ahí está vieja Para las tortillas Las de Tortillería El Diamante Número 2 Está ubicada en el boulevard Benito Juárez Número 901 Donde además de tortillas Le ofrecemos Masa platamales Y tortillas de harina Sirviéndole desde 1967 Para su mayor comodidad Contamos con servicio A domicilio Solo márcanos Al 613-0981 Tortillería El Diamante Número 2 Lo espera Ahora sí Mi viejo comerá Las mejores tortillas Las del Diamante Sonido de la Portilla Salud de la Portilla